¿Qué es la solidaridad? Son muchos supuestos. Uno, de que ellos habrían iniciado el incendio. Dos, de que él lo habrían visto desmayado ahí y por eso tomaron un taxi. Miren, tomaron un taxi que pasaba por ahí y lo despacharon al Hospital San Juan de Dios solo, solo. Cuando este señor llegó al Hospital San Juan de Dios solamente con el chofer, bueno, pues los médicos de ahí abrieron su overall. Este señor estaba totalmente quemado. Entonces tenía quemaduras de alto grado en las cuales ellos, los médicos también, recomendaron que este señor no necesitaba internarse. Lo que necesitaba era que ya ser puesto en terapia intensiva. Él necesitaba oxígeno, necesitaba otras cosas para poder salir del cuadro tan fuerte que había llegado. Pero llegó solo, nadie sabe quién es, qué familiar, qué es. Y como no había una cama y hasta que la familia se enteró, hasta que bajaron y cuando bajaron dijeron que el señor sí contaba con seguro de salud, el seguro de salud de camino. Pero hasta que todo esto pasó, lo llevaron allá, este señor perdió la vida. Entonces eso desnuda pues que la falta de solidaridad, de empatía, pero sobre todo de primeros auxilios. Porque no te olvides que de Calama todavía tienes el puesto de salud en San Lorenzo. En San Lorenzo ya podrían haberlo llevado con oxígeno, con algún suero paliativo en la cual él podría haber vivido algunas horas. Esto es realmente grave, pero sobre todo decirles que no solamente el señor Raúl Carica ha perdido la vida. Un señor de 74 años también de una comunidad que lastimosamente el fuego también ingresó. Y él por defender su casa, sus animales, su familia, también ha sido rodeado por el fuego porque los vientos son muy fuertes. Los rodeó el fuego y él ya no pudo salir de eso, se asfixió y también perdió la vida. Tiene que haber una investigación real de cómo se inició este fuego y tiene que empezar a ver responsables. No puede ser posible que aquí nos vengamos a lamentar de muertes cuando no sepamos realmente qué ha pasado, quién ha iniciado ese incendio. Y todo el mundo tranquilo, hay que empezar a sancionar a la gente que le gusta el fuego. Por X, Z motivo, sabiendo que tenemos fuertes vientos en el mes de agosto.